Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves Lo mueves Esta es mi historia que se repite cada vez que vas al avisto Comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu mente y de tu cuerpo Te ríes con todo el mundo y no paras de gozar Psicodélica mujer de la noche, contigo quiero bailar Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Tú sabes lo que quieres, lo mueves Lo mueves Oye no me mires con esos ojos que me estás volviendo loco No me susurres al oído si no quieres nada conmigo Bailar es un placer, sobre todo si te puedo ver Psicodélica mujer de la noche, contigo me quiero mover, mover, mover Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Tú sabes lo que quieres, lo mueves Cada vez que puedes, te mueves Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Tú sabes lo que quieres, lo mueves Cada vez que puedes, lo mueves Cada vez que puedes, lo mueves Cada vez que puedes Cada vez que puedes